y es un placer estar con ustedes en este horizonte de noticias para decirles algunos de los avances que estamos empezando a ver en la lucha que está llevando a cabo el mundo en contra de este virus esta pandemia que ha marcado pienso un precedente tremendo en la historia de la humanidad ha cambiado todo el ritmo la cadencia de la economía la morbilidad el contagio el miedo de muchas sociedades el deseo de salir adelante y y la enorme estrategia de cambio que se tiene que hacer en la economía del mundo para cambiar la vocación de muchos empleos el tratar de poner a muchas personas dentro de un un régimen de trabajo porque lo perdieron o porque perdieron ingreso proporción de ingreso o porque pasaron de un nivel social a otro más abajo o porque se concentró la riqueza en algunas organizaciones que en la pandemia se enriquecieron tremendamente hasta grados inusitados como es el caso de la electricidad o de la tecnología o de la comunicación a distancia y hablando de esa comunicación a distancia greg abbott el gobernador de texas decretó la erradicación de la necesidad la obligatoriedad de usar el cubrebocas en el estado de texas ya no más cubrebocas dice greg abbott que de esta forma se convierte texas en la primera entidad de las grandes la más grande de los eeuu en poner fin a una orden destinada a prevenir la propagación del covid y esto pues esta esta pandemia hasta ahora ha matado a cuarenta y dos mil tejanos el gobernador republicano enfrentó duras críticas de su partido por este mandato que se impuso hace ocho meses de usar el cubrebocas así como otras restricciones de de distanciamiento social y y de confinamiento en algunos lugares en trabajo remoto y la decisión se produce a pesar de las advertencias de expertos en salud que en esta pandemia dirían que están lejos de que se terminara la necesidad de usar el cubrebocas pero el argumento de abbott es que las las vacunas van por muy buen camino y no tendría por qué seguirse observando este confinamiento que ha limitado las oportunidades de muchos de muchos 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 norteamericanos yo biden el presidente de los eeuu mientras tanto no hizo concesiones en el tema de las vacunas hacia méxico en la reunión que tuvo con el presidente lópez obrador esto lo dice james aquí que es como ustedes saben la vocero de la casa blanca dice que el mecanismo del covax tiene que ver con la manera en la que otros países consignan sus dosis para vacunar gente y que él otra vez reiteran desde la casa blanca que para el presidente biden la prioridad es hoy por hoy vacunar a todos a todos los norteamericanos dice aquí hay una acción de diplomacia que está en función el presidente ha sido por mucho tiempo un hombre que no ha hecho compromisos que no podría cumplir y el compromiso es asegurar antes que nada la vacunación de the american people dice y esto hace que el presidente de los eeuu no se salga de la línea en la que se ha comprometido de hecho en esta semana que está corriendo hay el compromiso desde el pasado lunes hasta el domingo de vacunar a 12 millones de personas en los eeuu y parece ser que las cifras van a ser mucho más halagüeñas podrían llegar hasta 15 millones de personas y con esto llegar a 65 millones de personas las que podrían ser vacunadas en los eeuu en lo que va desde el principio de la campaña para vacunar gente el presidente dice que su gobierno tendrá suficientes vacunas para inmunizar a todos los adultos norteamericanos ya para el mes de mayo de hecho por ejemplo hay lugares en los eeuu con dados en los que ya se está diciendo se puede vacunar a cualquier persona de cualquier lugar en cualquier condición en el sur de texas ya se están empezando a abrir las vacunas a todo mundo en el estado de la florida ya empieza a haber vacunación en farmacias como es la de el caso de publics esta cadena de farmacias que tiene una base importante en el estado de la florida y que ya están empezando bueno de hecho ya empezaron el día de ayer a vacunar gente el presidente confirma que su administración respaldó un acuerdo para ampliar la producción de vacunas en contra del covid a través de la colaboración de dos empresas farmacéuticas que son rivales una es merck y la otra es johnson y johnson y dice este es un ejemplo de colaboración estamos en un momento extraordinario es un momento de guerra contra un enemigo que no podemos ver y lo que en otro tiempo fueron empresas que compitieron tremendamente entre sí hoy están tomándose de la mano para sacar adelante esta colaboración entre las dos compañías es un ejemplo de lo que pudimos ver en the second world war lo que vivimos en la segunda guerra mundial el demócrata pidió a los gobernadores que se preparen para el eventual despliegue de vacunas que requerirán de una mayor logística no es solamente enviar vacunas a todos los estados es que todos los estados estén prestos listos para dispersar las vacunas en diferentes ciudades en diferentes poblaciones en condados de todo tipo de alcances desde los más ricos digamos los los condados urbanos en las principales ciudades de los estados unidos hasta las comunidades más apartadas o diríamos las de menor población antes que en kevin muñoz que es secretario de prensa adjunto de la casa blanca reveló que la farmacéutica merck and company ayudaría a ayudaría a su rival johnson y johnson a producir su vacuna en contra del covid aprobada el sábado pasado para poder suministrarla lo más rápido posible esta noticia se diseminó como bueno como pólvora y ya que les hablaba yo de ejemplos de condados en donde ya se está vacunando a todo mundo uno muy específico que el día de ayer dio a conocer sus intenciones fue el condado de gila en arizona gila le llaman allá en arizona ofreció que cualquier residente mayor de 18 años puede ingresar a una clínica sin cita y recibir la vacuna en contra del covid es uno de los primeros lugares en los estados unidos en este anuncio que les acabo de 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 decir de comunicar ante el comité judicial del senado chris ray que es el director del fbi acusó de terrorismo interno a los trompistas a estos hombres que siguieron a donald trump hasta tomar el capitolio aquel maladado 6 de enero del 20 21 prometió responsabilizarlos por el evento y hizo dijo estuve apabullado por lo que fue esta manera de victimizar en los mismísimos pasillos del capitolio a el templo de la democracia este ataque este golpe fue criminal una un comportamiento que no se puede explicar y que nosotros en el fbi catalogamos como terrorismo doméstico cuestionado sobre un reporte del 5 de enero de la oficina del fbi en norfolk en virginia que alertaba sobre posibles eventos violentos luego de detectar publicaciones en línea que buscaban la guerra en washington ray dijo que fue compartido con la división contra terrorismo del fbi discutido en un puesto y comando y publicado en línea y si se trataba de información en bruto y no verificaba no verificada e idealmente el fbi habría requerido de más tiempo para tratar de corroborarla ahora no tendría mucho que entiendo que rey no estaba al frente en ese momento porque todavía era una administración trompista ahora para ver lo que hubiera sido un asalto al capitolio solamente habría que haber visto las calles en torno al primer cuadro en 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 washington hubo el llamado o sea para qué nos hacemos hubo el llamado de la alcaldesa de washington que le dijo a los pobladores de la ciudad no salgan de sus casas porque va a haber un momento violento en en la capital de los eeuu hubo hordas que llegaron desde puntos de los eeuu muchos muy lejanos a a las calles a manifestarse a dormir afuera en la en la en la calle a a esperar el 6 de enero para hacer su manifestación no hay una no hay una explicación no la puede haber no la puede haber y si hay justificaciones pues las justificaciones son los pretextos que se usan cuando no se hace lo correcto no ahí vienen las todo tipo de de excusas al respecto will smith se unió al cineasta john fabreau en el podcast pod save america en lugar de god save america de crooked media en su programa de lunes primero de marzo para hablar de política le dijo al co-anfitrión que no descarta una candidatura a la presidencia de los eeuu en un futuro cercano esto significaría que se lanzaría a las elecciones del 2024 porque es el futuro más cercano que hay y no hay otro entiendo en en relación con una con una candidatura a la presidencia y dice me lanzaría en una candidatura a la presidencia de los eeuu habría que verlo yo yo pienso que este este bueno ya hemos tenido otros actores en la casa blanca y y no de tanto cartel como lo sería will smith y estoy hablando por ejemplo de ronald reagan que fue un actor de mediana estatura en hollywood fue el líder del sindicato de actores fue ocho años gobernador de california con un perfil mediano y fue presidente de los eeuu un extraordinario ejemplo de un hombre que llegó a ser un también extraordinario presidente en los eeuu relativity relativity space una empresa que construye cohetes con impresión 3d desarrollará un cohete totalmente reutilizable diseñado para igualar la potencia y capacidad de los cohetes falcon 9 de la compañía spacex del empresario elon musk su nombre es terran r una evolución del modelo terran 1 y estará listo a finales del año terran r es la primera de varias iniciativas de la compañía que ha recaudado más de 680 millones de dólares para sus proyectos desde su fundación hace cinco años al igual que terran 1 construirá terran r con más del 90 por ciento de las piezas utilizando impresoras 3d más grandes las más grandes del mundo lo que lo consideraría a este esfuerzo como la sede de la base de la fábrica del futuro esto 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 es esto no es ciencia ficción es en serio también decirles que en el ámbito de méxico con 68 votos a favor 58 en contra y sin cambios por la mayoría de morena y sus aliados del partido del trabajo y del partido encuentro social no así del partido verde ecologista en el senado aprobaron en lo general la ley de la industria eléctrica una iniciativa preferente enviada como iniciativa por el presidente de la república por andrés manuel lópez obrador pese a que un bloque de contención advertía que la luz sería más cara y se violarían acuerdos internacionales como por ejemplo el tratado comercial entre canadá eeuu y méxico legisladoras del pri del pan del prd del movimiento ciudadano dijeron que se trató de un albazo pues eduardo ramírez aguilar presidente del senado levantó la sesión ordinaria y citó a una segunda para empujar la legislación cuando el acuerdo sería realizado para el próximo jueves además ricardo monreal el presidente de la junta de coordinación política en el propio senado pidió a sus correligionarios que nadie se desconectara de la sesión a distancia ante la posibilidad de que la reforma prosperar el pri calificó esta aprobación como una jornada negra y dijo el pri hoy el grupo mayoritario honra como nunca su compromiso de hacer historia una historia de obediencia ciega por encima del interés nacional han reducido al senado de la república a una dependencia más del presidente felicidades compañeros van a pasar a la historia porque aprobaron una ley que viola a la constitución ya las leyes incluso también otra prista beatriz paredes rangel no tuvo empacho en reconocer que la discusión fast track le recordó los momentos cuando regía un partido hegemónico pero resulta que ese partido hegemónico era el partido de ella era el pri este poder legislativo subsumido a la voluntad del ejecutivo nos recuerda los momentos en que se pretendió transformar a méxico cuando regía un partido hegemónico y no habíamos avanzado en la transición a la democracia o sea ella tuvo la apertura para criticarse a sí misma criticó al espejo que reflejaba su figura ya que el pri hizo lo mismo que hoy está haciendo morena alejandra reinoso del pan reclamó que morena no quiso escuchar a los expertos porque para ellos lo importante solamente es obedecer al patrón y ese patrón vive y despacha en palacio nacional y juega béisbol porque hay que saber que con todos los problemas de méxico el presidente se puso a jugar béisbol al tratar de justificar este madruguete ricardo monreal que es este esbirro del presidente dice argumentó costos políticos y dijo que la aprobación de la reforma no admite titubeos que hay que dice yo no titubeo no me siento mal con mi conciencia ni en congruencia pues qué conciencia va a tener este hombre fíjense horas antes el presidente de méxico hablaba y supuestamente se ponía de acuerdo con el presidente biden para hablar de compromisos climáticos de compromisos con el calentamiento global de compromisos con la no emisión de contaminantes como los clorofluorocarbonos o como los carbonos y los combustóleos y la ley de la industria eléctrica va justamente en ese sentido o sea y y entonces pues se escucharon voces como sin soberanía energética no seremos libres que viva andrés manuel lópez obrador que viva méxico esta fue el final de una sesión absolutamente ridícula mientras el caos privaba en el congreso el presidente se escapó a meditar y a tomar el sol y a jugar béisbol sin reparo alguno se trata de su primera operación en el aparición en el campo luego de recuperarse del covid incluso subió un vídeo en la que muestra cómo se pone en forma porque hizo este vídeo porque se llegó por supuesto a rumorar que el presidente estaba mal de su condición de salud y al salir a jugar béisbol por cierto le batea y le batea bien al salir a jugar béisbol en pleno martes cuando el país está lleno de yo no digo que no dediques un tiempo de tu día a hacer el deporte que a ti te gusta pero pues yo lo haría a las seis de la mañana bueno yo no puedo pero el presidente lo podría hacer a las cinco y media de la mañana de cinco y media a seis y media perfectamente ya estamos en la austeridad plena pues podría tener un estadio de béisbol que se le ilumine para que el hombre pueda salir a estirar sus piernitas nada más que lo hace a plena luz del día en plena jornada laboral y el hombre pues no está cumpliendo con sus funciones de presidente porque después de todo ya hizo lo que tenía que mandar a quien tenía que mandar para que se hiciera lo que él quería que se hiciera en el senado se anunció que se interpondrá una acción de inconstitucionalidad claro por los partidos políticos de oposición para impugnar a la reforma a la ley de la industria eléctrica y fíjense lo que son las cosas esta impugnación la promueve el pan el pri el prd movimiento ciudadano y el verde que pasó con el verde el verde que tendría la gran oportunidad enorme oportunidad de hombre pronunciarse en contra de la ley de la industria eléctrica que es asas contaminante no no hizo el apoyo que tendría que haberle dado a su partido aliado que es morena que está en el poder pero tampoco hizo nada para ir del otro lado es decir se quedó callado el partido verde ecologista de mexico yo me imagino una postura verde en alemania o en francia o en inglaterra o en españa en la que el partido verde del país dentro de los que acabo de citar hubiera visto una ley como la que propone el presidente basada en combustible y carbón y que no hubiera dicho ese partido verde en esos países nada en méxico no se dijo nada nada aprobar la reforma eléctrica es muy grave porque no solamente pone en riesgo del flujo de la inversión y los objetivos del país en materia de transición de energías limpias o a energías limpias y esto lo dice el ya bancos que opinan como el paribá que dicen que es un riesgo asociado que es preocupante y que esto va a llevar a una inflación clara para empresas y para consumidores moody's investor service aseguró que es poco probable que los países que muestren políticas tibias o mixtas como méxico logren los objetivos declarados a través de el compromiso por las energías limpias y explica que junto con rusia y con indonesia méxico enfrenta desafíos como intereses nacionales arraigados que se beneficia por supuesto en el pasado que se beneficia del estatus quo incentivos insuficientes apoyos políticos inconsistentes objetivos modestos o requisitos de alto contenido local que obstaculizan su capacidad para cumplir metas y mientras que moody's dice esto fish ratings asegura al el día de ayer que pemex prescindió de sus servicios y con esto fish ratings le dejará de prestar el servicio de calificar a petróleos mexicanos desde el tan lejos como mañana de mañana en adelante ya fish que ha sido una de las calificadoras más críticas a petróleos mexicanos se sale de la nómina de petróleos mexicanos y pemex reconoce que para pemex la opinión de fish no tiene ningún sentido si bien fish estoy seguro va a seguir calificando a la empresa o más bien dicho descalificándola lo que hace pemex es tapar el sol con un dedo si una empresa como es fish ratings me descalifica pues entonces yo descalifico a fish ratings y se acabó al rescindir su contrato con fish pemex elimina a su crítico más duro en el 2019 fish rebajó a la petrolera a grado especulativo y pues esa es la política del presidente el presidente es de los que cuando ven que el producto interno bruto baja él dice que el producto interno bruto no es importante y lo que realmente importa y pesa es el bienestar así es como están las condiciones en méxico en los eeuu en el mundo hoy que estamos viendo que países como rusia están empezando a ser fuertemente atacados por el tema de de el señor navalny este hombre que tienen preso como un preso político y que ya europa y eeuu se prepara para represalias y una antes de terminar una empresa canadiense la minera first majestic silver corporation inició una solicitud de arbitraje internacional bajo el tratado de comercio entre canadá eeuu y méxico y con ello esta empresa acuérdese de su nombre first majestic silver corporation canadiense es la primera de una cadena de demandas que se le vienen a méxico por hacer las cosas mal que es lo que es lo suyo cuando el presidente de méxico habla de política está rompiendo como chivo en cristalería y se los dijimos aquí en días anteriores las demandas de canadá de eeuu y de europa en principio vienen en cascada méxico la va a pasar mal y esto me hace pensar y decir hashtag me dueles méxico gracias por estar conmigo en este horizonte de información envío un saludo a nuestros amigos de north and media envío un saludo a nuestros amigos de de bustos media de placencia media y envío un saludo a todas las radios horas que hacen el favor de repetir este horizonte en 36 estaciones de radio en los eeuu gracias por su presencia y también hacerlo en nuestras plataformas a donde pasamos en central fm online punto com y en unos minutos más estaremos en la primera emisión central fm equilibrio en todos los medios que nos unen en siete países del continente americano y por central fm online punto com en todo el mundo y nuestras aplicaciones gracias por estar conmigo se despide usted su amigo pedro feliz de con y y y y y y y